Asofutsal Pérez Celedón tendrá que esperar para su regreso a la competencia oficial en el torneo de Liga Premier de Fútbol Sala, tras un acuerdo que trasladó el comienzo del torneo del 30 de mayo al 19 de junio de este año. Hemos recibido de parte de la Liga de Fútbol Sala comunicado en donde nos indica que a partir de hoy, 28 de abril hasta el 16 de mayo, se cancelan todos los entrenamientos y fogueos de cara al torneo nacional 2021, debido al incremento de casos COVID a nivel nacional. Asofutsal Pérez Celedón será respetuoso de las decisiones emitidas por dicho vente. Es claro y es importante indicar que dicha cancelación aplica a todos los equipos a nivel nacional, tanto masculinos como femeninos, en todas las categorías, incluyendo Premier. El equipo generaleño ya estaba trabajando de lleno y ahora tendrán que reacomodarse a estas variantes que se producen como una forma de velar por la salud y el bienestar de atletas, entrenadores, directivos y todos los que tienen que ver con esta disciplina deportiva. ¡Gracias! ¡Gracias!